Sí, diputada Castañeda, su opinión sobre las consultas que está haciendo Vamos. Usted sacó un comunicado donde dice que solamente la Comisión de Credenciales puede hacerlo. La Asamblea Nacional aquí, la Comisión de Credenciales, no ha solicitado que se presente ningún aspirante a Contralor. La Comisión de Credenciales no realiza entrevista a ninguno de los aspirantes. Sería violatorio. Si la bancada Vamos lo realizó, es por parte de ellos. Nosotros como comisiones no tenemos esa facultad. ¿Es decir que es ilegal lo que está haciendo la bancada independiente? Para la Comisión de Credenciales no lo va a hacer. Nosotros no vamos a participar en ninguna entrevista porque no nos faculta la ley para eso. ¿Todavía continúan ustedes evaluando las hojas de vida? Hoy culminamos con eso. Casualmente nos encontramos aquí con parte del equipo legal que estamos trabajando y verificando cada uno de los requisitos que mantienen los aspirantes. Diputada, dice que es ilegal lo que está haciendo la bancada Vamos. No es para nada ilegal. Que nos muestren el artículo, la ley donde aparece que es ilegal nosotros poder hacer cuestionamientos como bancada. Y definitivamente esto no viene de la Comisión de Credenciales. En la Comisión de Credenciales sabemos que el proceso es que no se puede cuestionar. No los negaron igualmente en la carta que mandó nuestra jefa de bancada, Yanin. Por lo que nosotros queríamos hacer un proceso muy transparente donde los aspirantes a contralor y subcontralor pudieran venir a la Asamblea y nosotros poder hacer los cuestionamientos porque ese debería ser el debido proceso para cualquiera persona que va a ocupar un cargo como contralor o subcontralor sabiendo de que en periodos anteriores hemos tenido contralores totalmente débiles, que han pasado todo lo que han podido y que han respondido a favores políticos. Entonces yo sé que, o sea, se escucha voces de que ellos ya tienen su candidato y nosotros podemos hacer esto para ver si dentro de todas las personas que están aspirando nosotros podemos escoger a un contralor o a un subcontralor el día que se proponga dentro del pleno ir a las votaciones. La presidenta dijo que usted no se ha acercado a la Comisión de Credenciales a solicitar nada. No hemos ido a la Comisión de Credenciales. La verdad es que la nota llegó hasta el día viernes. El día de ayer estuvimos algunas de nuestras gestiones, estuvimos también en el pleno. Sin embargo, yo creo que ver las hojas de vida al final te da de que cualquiera persona que pueda tener porque los requisitos son muy mínimos y muy básicos para ser contralor o subcontralor. Pero el tema de cuestionamiento, saber qué tanto sabes de la institución, saber que no te vas a deber a favores políticos, poder hacer este ejercicio de cuestionamiento es lo que la gente está esperando allá afuera.